en la clase anterior logramos ya poder registrar y al registrar también en ese momento logramos guardar ese dato en un archivo json en el mismo directorio qué nos toca hacer ahora ahora nos vamos a trabajar con la parte del test que vamos a hacer con este es mostrar cada uno de los productos uno por uno y al mostrar cada uno de esos productos poder darle un like o un dislike ir a actualizar esa información y al mismo tiempo guardando en el archivo la información resultante ok entonces para lograr hacer eso vamos a hacer lo siguiente siempre en nuestra librería necesitamos una una forma de poder obtener cuáles son los productos actuales con los datos actuales ya tenemos una función que nos devuelve eso entonces vamos a extraer esa función vamos a poner array productos y va a ser igual a de la librería obtener la base actual ok con esto tengo la librería de todos los elementos que se están guardando ahí esta pantalla en sí es algo sencilla por los momentos para poderla mostrar y esta sección esta card es lo que nos va a permitir perdón permitir ir mostrando cada uno de los productos entonces abrimos un código de php y aquí establecemos un forage para recorrer a nuestro arreglo de productos como es una lista entonces solo uso la versión de obtener una variable con el valor del producto y esa se va a repetir las cantidades de veces necesarias por cada uno de los productos marqué bueno aquí para que se entienda ok el nombre del producto como lo vamos a incorporar de forma simple vamos a abrir el bloque php y vamos a hacerle un eco de producto y utilizamos la llave que corresponde al dato del producto esa llave corresponde a nombre bueno la llave producto y likes y dislikes son otros elementos ok vamos a hacer algo interesante en este punto vamos a poder querer meter cuantos likes y cuantos dislikes hay registrados por cada producto entonces igual vamos a aprovechar ponemos un componente de php y le damos a un eco de el producto producto no tengo en plural producto producto y aquí la llave lo que estamos usando son likes coma y copiamos este y lo pegamos en la parte de los dislikes y solo cambiamos el dato de dislikes ok con los datos que tenemos actualmente en los productos solo tenemos un producto que es mascarillas vamos a agregar unos productos adicionales vamos a ponerle mascarilla quirúrgica ok registrado vamos a poner aquí Clorox vamos a poner Lysol ok ok de esa forma si se fijan van agregándose elementos y ahorita tenemos tres productos bueno cuatro cuatro productos que se están guardando en nuestro archivo ISO lo voy a cerrar para no modificarlo de forma accidental entonces ahora vamos a ver que es lo que sucedió en el test error cannot use up standard class in array ok tu 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 eso es porque aquí el output contents logit contents logit contents logit contents para json json decode y aquí vamos a ponerle eh azok es igual a true ok este true es para que lo convierta en un arreglo si no lo está tratando de convertir en un objeto y eso es un poquito menos implicado va a tener que borrar la sección que no está en un memory aquí cookies ok eso vamos a eliminar a eliminar estos cookies ok y ahí observen ahí está la mascarilla la mascarilla quirúrgica el clorox y el ISO después le aplicamos un estilo a cada uno de estos pero si se fijan están los botones like dislike 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 ahora que sucede esto ocupamos un índice porque esto viene en un viene una lista entonces para poder trabajar con una lista aquí tenemos el índice que se está trabajando entonces para eso vamos a definir un contador lo definimos en cero el valor que va a tener definitivamente va a ser el valor del contador ok y eso me da entonces el acceso al producto que estamos trabajando y antes de cerrar voy a actualizar el valor del contador incrementándolo por uno de esa forma voy contando el elemento que va de cada lista ok aquí me están escribiendo en el chat ok si los videos los estoy subiendo siempre los estoy subiendo al el anterior ya los subí en slackbook les puse la lista de negocios web que estoy utilizando si no ahorita le voy a poner en el chat la bueno casi a finalizar la clase en el chat le voy a dar el enlace donde está la lista de todo lo que hemos hecho en este periodo ok entonces ahora yo tengo que detectar que ha sucedido ok entonces vamos a detectar y vamos a decir ok si le hicieron click si le hicieron click a un botón like o si le hicieron un click al botón dislike porque con uno voy a hacer algo y con el otro voy a hacer a la inversa entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener primero el index vamos a ponerle touch index para saber que es el el índice que es el cual se le hizo seleccionar uno de los dos botones y vamos a obtener un int pal de el arreglo post con la llave del campo escondido es int index esto es exactamente lo mismo para el siguiente para el dislike y lo único que vamos a cambiar aquí es la actualización vamos a actualizar el arreglo para poderlo mandar a guardar entonces vamos a llamar vamos a crear una función llamado add like le vamos a mandar el touch index y y vamos a hacer un add dislike también que le vamos a mandar touch index ok eso lo vamos a agregar a la librería queremos agregar el producto entonces vamos a crear una función add like que recibe el index entonces que vamos a hacer primero obtenemos el arreglo luego de eso al arreglo productos con el index que le estamos mandando vamos a actualizar el valor de los likes y lo vamos a incrementar y vamos a mandar a llamar el save db de array productos ok y el dislike prácticamente es lo mismo lo único que cambia es la llave que estoy actualizando hay una pregunta hasta aquí todo claro todo claro ok ok vamos a ver no hay problema ahora vamos a ir un poquito más allá esto modificó el arreglo y en el test estoy mostrando el arreglo el arreglo original entonces vamos a actualizarlo entonces vamos a actualizarlo y para eso vamos a retornar el array productos dentro de la función porque voy a retornar a este array productos porque este array es un productos que ya tiene los valores modificados entonces aquí lo que voy a hacer en el test es de que array productos lo voy a actualizar con la nueva base de datos así al momento en que el for each recorra por cada uno de los productos va a tener la información actualizada de cada uno de los elementos likes o dislikes ok vamos a revisar decíamos no hay error de sintaxis entonces vamos a darle un like a la mascarilla me volvió a registro oh que errorazo más grande ok el action tiene que ser a la misma página eso me pasa por estar copiando y pegando ok listo entonces le damos a like y observen ya cambio a uno le damos a dislike al clorox también se estableció en uno un like al clorox y solo se va modificando el índice del arreglo que yo estoy seleccionando ok peguemosle una revisión al documento json y si observan los datos se están guardando directamente en el archivo de texto alguna pregunta ¿esos archivos los va a subir verdad? o solo va a subir el video? solo subir el video para que ustedes lo hagan ok va a haber una tarea que les voy a poner en algo llamado github assignments para que ustedes puedan hacerla va a tener un código base pero ustedes lo van a tener que van a tener que guardar o sea modificar y arreglar para cumplir con la asignación pero no es nada complicado realmente lo que le puedo poner de tarea solo para que tengan algo con que practicar porque esto necesita práctica ok ¿qué es json? nuevamente json simplemente es una representación entonces veamos algo voy a compartir ahorita una whiteboard ok para que tengamos una idea de lo que es un objeto json ok ok un objeto json es una forma de representar datos con una estructura ok ok ¿cuál es esa estructura? primero eh un registro por así decirlo es un objeto json ¿cuál es esa estructura? un objeto json es una apertura de corchete y un b y un b un de llaves y cierre de llaves y lo que va adentro es una estructura de tipo diccionario va una llave dos puntos y el valor y puedo tener diferentes llaves únicas claro cada llave tiene que tener su valor único con sus valores respectivos ok cuando nosotros pasamos este elemento por la función de php json decode este json decode me agarra este objeto este de representación de texto y lo convierte en un arreglo y en un arreglo basado en un diccionario es decir un arreglo asociativo en términos de php ¿qué significa? que ese objeto para php ese objeto json es un arreglo que tiene como llave la llave su valor y el otro objeto tiene la otra llave con su valor también un documento json puede ser una colección o un arreglo de documentos si esto es un documento un arreglo se define por corchetes y en json los arreglos pueden ser atómicos es decir que llevan solo cadenas separadas por coma es decir listas o puede ser una lista de objetos ok así como nosotros tenemos en php nosotros en php estamos trabajando con un arreglo que corresponde a una lista ok y ahorita tenemos cuatro o cinco arreglos arreglos metidos en esta lista este es el array productos ¿qué es lo que hay adentro de array productos? otro arreglo que tiene una llave llamado producto con un valor un likes que es la otra llave con otro valor y otra llave llamado dislikes con otro valor entonces este juego este objeto este objeto por cada producto que nosotros registramos está metido en un arreglo entonces nosotros lo vemos como un arreglo de arreglo y cuando esto lo pasamos este arreglo en php lo pasamos por el json encode simplemente es una fel representación de este arreglo y como uno lo representa con un arreglo un objeto una lista que contiene varios diccionarios y las llaves de esos diccionarios son producto con el valor likes con el valor y dislikes con el valor quedó mejor explicado esto de los de lo que es un objeto json o lo que es un documento json ¿Fanny? ok, perfecto, entonces continuemos porque si no, no terminamos lo que nos hace falta diga lo que hice fue buscar en el el código del arreglo ese ¿verdad? para poder posicionarle su like y darle like ok, si, lo que hice es de que sabiendo de que es el array productos es un arreglo lista por eso es que me gusta que tengamos bien claro el concepto de lo que es lista y lo que es diccionario ok, se acuerdan que la lista es ordinal entonces ordinal ¿qué quiere decir? de que el índice es 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. ok, que PHP nos permita tener listas y diccionarios metidos de un solo bulto eso ya es problema de PHP no es recomendable usarlo de esa forma lo permite porque lo permite pero no es recomendable entonces la forma en como nosotros usamos en PHP y mejor usamos la mejor estructura para ambos es un arreglo de tipo lista que contiene arreglos de tipo diccionario interno como elemento entonces lo que tengo es una lista de diccionarios si lo vemos así si lo si lo vemos en term busco el elemento del elemento ordinal busco la lista busco el índice de la lista que pertenece a ese elemento correcto y podemos acceder de forma anidada a ver vamos a cerrar este para que regresemos al al desktop cuando trabajemos es que esto es lo bonito de esto cuando trabajemos con base de datos las bases de datos me devuelven en sí ese tipo de estructura me devuelve un diccionario de listas perdón una lista de diccionarios ya estoy dándole vuelta los términos o sea cuando yo trabajo con los datos el cursor que me devuelve la base de datos por defecto en la mayoría de los casos trabajando con MySQL y con PDO me devuelve exactamente esta estructura una lista de diccionarios cada diccionario representa una línea un registro en la tabla y la colección de esos registros de la tabla la colección de todos esos diccionarios me los meten en una lista entonces su representación es eso una lista de diccionarios Entonces solo viene a cambiar prácticamente el nombre de la paréntesis Sí o el nombre del campo Así como estamos trabajando actualmente prácticamente nosotros estamos trabajando con una base de datos nada más que el origen de esta base de datos es un archivo de texto cuando vamos al segundo parcial el origen de los datos va a ser el servidor de la base de datos pero en sí esta forma de trabajar como lo estamos haciendo actualmente es como que si estuviéramos trabajando con una base de datos ahora la actualización y todos los elementos hacia el servidor de base de datos se hacen mediante instrucciones SQL no es que lo vamos a actualizar directamente en el arreglo como lo estamos haciendo aquí pero sí tiene un concepto muy similar ok entonces entendiendo bien lo que es las listas de diccionarios o en términos de PHP un arreglo de arreglos o si nos vamos a un término más técnico un arreglo ordinal de arreglos asociativos las tres formas de hablar es exactamente lo mismo una estructura de datos que me permite una colección de elementos que representan un valor mediante una llave punto ok ¿queda claro? si si entonces el el arreglo se lo dijo le dijo un arreglo ordinal de arreglos asociativos entonces el mayor porque está así siempre va a ser ordinal siempre va a ser de números si es correcto ah ok gracias listo entonces eh bueno si no hay más preguntas prácticamente hemos terminado el test que es el segundo script y ahora lo que queremos es mostrar los datos que están y como podrán ver esto está más que muerto de risa ¿por qué? vamos a obtener otra vez los productos usamos la misma librería ok y eso es todo lo que tenemos que hacer ahí de ahí solamente tenemos que empezar a mostrar datos si queremos hacer algo más interesante no ahí lo complicaríamos un poquito más no 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 dejémoslo así quería ponerlos a ordenarlos pero eso de ordenarlos nos va a salir más complicado después de de eso entonces mejor no vamos a ir imprimiendo cada una de estas líneas que es lo que se repite en este esquema php vamos a poner un for each ok el arreglo ordinal es arregl productos todos sus elementos los vamos a meter a un arreglo que ya es un diccionario o un arreglo asociativo como lo quieran llamar llamado producto y todo eso se repite en la línea en el trd html y cerramos aquí yo estoy yo me acostumbro a poner ese comentario al final del cierre porque a veces tengo ciclos anidados y no sé qué llave cierra que otra entonces esa es una buena práctica siempre vamos a abrir php vamos a abrir php para hacer el eco el arreglo asociativo o el diccionario de producto con la llave producto que me devuelve el nombre así lo estamos guardando luego voy a sacar la llave likes y la llave dislikes para mostrar los valores que están en ese registro por así decirlo en ese diccionario o en ese arreglo asociativo aquí sería likes y aquí sería dislikes cuando veamos base de datos vamos a ver que es simple hago un select asterisco de una tabla entonces ese select asterisco al final se me convierte en un arreglo listo o un arreglo ordinal como esta rey productos recorro por cada elemento de ese arreglo y me devuelve a un diccionario producto y las llaves de cada producto es el nombre de la columna en la base de datos así de simple es manejar base de datos de acuerdo pregunta ok vamos a ver entonces ahora el result en teoría con esto ya estamos para ver qué es lo que ha sucedido prácticamente estamos viendo lo mismo que estamos viendo aquí nada más que sin ningún tipo de acción me faltó una S me faltó una S y ahí está entonces tengo mascarillas mascarilla quirúrgica FLOROFLYSEL 310111 y 00 que son los datos que están guardados y con esto prácticamente ya tenemos bueno, no prácticamente, realmente ya tenemos terminado el proyectito que habíamos establecido y cumplimos con los requerimientos que establecimos en el en el análisis que se realizó no sé si tienen alguna duda, este es el momento de poderla despejar, ya la próxima semana nos vamos a meter a práctica, 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 práctica porque prácticamente hemos cubierto ya todo el contenido conceptual de el primer parcial que es toda la sintaxis de PHP manejamos funciones, importamos librerías vimos todas las estructuras de control y de ciclo la sintaxis de PHP y cómo manejarlo entonces ya la otra semana así nos vamos a dedicar a crear y hacer proyectos y practicar esa sintaxis porque si no la practicamos se nos vuelve más complicado ¿alguna pregunta? Ok, las básicas y las más usadas son estas, o sea, les he entregado diferentes funciones hay, hay otras también, pero generalmente cuando nos encontramos una situación que queremos buscar una función nos vamos a php.net o nos vamos hasta Coverflow hacemos la pregunta y ahí nos devuelve más o menos la guía de dónde tenemos que ir porque hay funciones de shifting de bits hay funciones de manejo de archivos hay funciones de extraer datos de texto específicos y extraerlo basándonos a un arreglo de expresiones regulares o sea, hay n cantidad de elementos y de librerías que podamos utilizar ahorita utilizamos un archivo de texto pero perfectamente esta misma librería que tenemos acá con muy poco ya que encapsulamos todo en funciones si yo quiero cambiar esta librería para que trabaje directamente con una base de datos digamos una empotrada como SQLite pues perfectamente y si necesito saber cuál es la variable requerida para manejar SQLite abro php.net ya les había mencionado aquí ese va a ser nuestro mejor amigo en PHP y la base de datos que yo ocupo es SQLite le escribo en la búsqueda y ahí está todo desde el momento de que haya instalación no lo ocupan instalar porque ahora traen y ahí está SQLite array query el light changes para ver cuánto fueron los que cambiados cerrarlo errores abrir una factory para mantener una base de datos el fetch all recorre por miren hasta aquí ya salen los términos feches o sea agarra todos los registros de un resultado de un result set como un arreglo de arreglos que estamos usando nosotros un arreglo de arreglos ok fetch column times para obtener los tipos de datos o sea aquí está todo lo necesario para poder abrir base de datos de SQLite no sé si tienen alguna otra pregunta no sé si tienen alguna otra pregunta diga que significa que una base de datos se empotraba ok la mayoría de los bases de datos se trabajan a nivel de servidores yo tengo un servidor de microsoft sql server instalado y me conecto con ese servidor para obtener y guardar datos ok en el caso de base de datos empotrados no hay un servidor de base de datos sino que la misma librería que se utiliza para abrir y cerrar hace la función de manejo de base de datos son bases de datos pequeñas generalmente no se usan para producción pero en este caso por ejemplo SQLite hay otro llamado firebird que es otro o sea otra base de datos empotrada está db4s que es otra base de datos empotrada ¿qué son estas bases de datos empotradas? simplemente son bases de datos que me permiten en un archivo con todas las ventajas de una base de datos relacional poder tener las funciones básicas de una base de datos entonces se lo pongo así los que tienen iPhone toda la información que se guarda del iPhone en su teléfono se guardan en base de datos SQLite son archivos ok los que tienen Android también si tienen una base de datos guardada ahí si tienen un registro todos los mensajes que les han caído y todo eso no se almacenan una estructura de memoria o algún archivo propio usan una base de datos empotrada llamada SQLite ¿por qué? porque es al tener una base el esquema de una base de datos y mantener las mismas funcionalidades de una base de datos la vuelve más rápida que una lectura secuencial de una base de datos en texto o el hecho de que el celular no todo el tiempo va a tener conectividad a un servidor de base de datos y usted no puede instalar un servidor de base de datos en un celular entonces para eso sirven las bases de datos empotradas y no sé si ustedes han llevado o van a llevar seminario de hardware si trabajan en sistemas en IoTs y trabajan en IoTs con esquemas de no conectividad es decir, mi dispositivo en algún momento va a perder conectividad y en cuanto nomás obtenga conectividad bombardeo el servicio con toda la información que capturé sin tener conectividad eso se le llama offline application entonces ¿cómo manejo esa base de datos? una empotrada que es simple SQLite bueno SQLite es la mayoría ustedes van a encontrar SQLite por todos lados esa es la diferencia entre una base de datos empotrada y un servidor de base de datos creo que le respondo esa pregunta ¿solo no sirve entonces para proyectos pequeños? claro, sí, o sea una base de datos así como SQLite no le va a aguantar si no tiene suficiente memoria en su máquina el procesamiento definitivamente va a ser un poco más lento a medida vaya creciendo si usted ya tiene millones de registros en una SQLite está teniendo millones de registros en un mismo archivo y el mismo sistema operativo va a generar problemas de paginación por eso porque va a estar tratando de manejar sin perder sin tener fragmentaciones la información dentro de ese archivo y como no es un archivo que se agrega de forma secuencial sino que tiene su índice, tiene su alocación ese archivo va metiendo datos arriba, abajo, en medio entonces eso genera problemas a medida va creciendo son bases de datos pequeñas realmente no pueden ser grandes una base de datos de servicio potente dos sabores son los más comunes cuando se trabajan con PHP por excelencia MySQL o MariaDB cualquiera de los dos MariaDB recuerden que es un fork de MySQL ese fork se hizo a partir de la compra de MySQL por parte de Oracle y la otra base de datos por excelencia es PostgreSQL que podría decir que es la alternativa similar a Oracle entonces esas son las dos bases de datos que más se utilizan cuando se trabajan con PHP MySQL o PostgreSQL se puede utilizar con cualquiera he visto implementaciones de PHP conectándose a Microsoft SQL Server y funciona no para mi agrado pero funcionan bien hay con Sybase, hay con Oracle entonces todo eso se puede eso lo vamos a ver en el segundo parcial hay una librería que se llama PDO que permite conectarse a diferentes tipos de bases de datos usando una misma implementación una misma interfaz entonces migrar de una base de datos a otra es muy sencillo y como nosotros vamos a trabajar un MVC que se ha venido desarrollando en clase durante los últimos seis años ya tiene una muy buena madurez se tiene una capa de abstracción y esa capa de abstracción también ha ayudado a que las implementaciones que han hecho alumnos de ese mismo MVC que tenemos ya en las empresas las hagan según la base de datos que se esté manejando por ejemplo en Bacredomatic hay dos instancias de este MVC que nosotros vamos a ver ir actualizando que lo portaron para poder trabajar con Microsoft SQL Server y ahí está y lo tienen funcionando y eso me lo llevaron a Costa Rica y no me dieron un 5 por él también está puesto en en una empresa de un buro legal esa sí está en MariaDB tengo el conocimiento porque me llegó una solicitud de soporte desde Corea del Norte no, Corea del Sur perdón de Corea del Sur que tuve que pasar la pregunta por el traductor porque no entendía ni por lo que me estaban diciendo y me establecen de que estaban usando eso con una base de datos que ellos tienen en Amazon Web Services que no sé cómo se llama pero es una base de datos propia de Amazon Web Services ya hicieron una aportación a eso entonces es simple o sea con PHP conociendo el driver y teniendo el driver y una buena capa de abstracción vuelve la programación de base de datos muy simple ok por eso lo vamos a hacer este segundo parcial nos estamos adelantando mucho ok 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 entonces para terminar la clase si no hay más preguntas si no hay más preguntas de lo que acabamos de hacer o sea ya este es un proyectito que ya tiene la mayor parte de los componentes necesarios tiene un eh parte de presentación ok tiene la parte de la lógica del negocio él me determina la validación de los datos determina qué hacer y tenemos una librería que nos permite interfazar todos los elementos para poder manejar adecuadamente si se fijan desde la interfase SaveDB nunca lo maneje nunca lo mandé a llamar ¿por qué? porque no me interesa salvar de la base de interfase me interesa que la base de datos se salve a medida haya acciones que modifiquen esa base de datos entonces ese encapsulamiento lo hace adecuado y la misma librería se utilizó en todos lados entonces esa es la la ventaja ¿cuál le va a ser la primera práctica para que vayan? bueno la tarea que les voy a dejar para empezar eh algo similar vamos a usar este código como de base de esta librería más que todo para que tengamos la parte de de cómo obtener la base de datos y cómo salvarla si se fijan es bien agnóstica no tiene idea del contenido de la base simplemente guarda y salva un archivo de texto entonces estas funciones las vamos a manejar luego vamos a crear un algoritmo la otra semana para poder sacar de la base elementos que van a estar en selects en combo boxes en la parte de la interfase de usuario van a ver que sencillo es también y por último vamos a hacer una simulación de una que sería que podemos hacer ah interesante de un delivery de productos muy interesante aquí en por donde vivo se pone un señor que viene de Nakaome a vender mariscos porque le vendía antes a los restaurantes que están cerrados entonces como ya no se lo puede vender al restaurante se pone ahí se parquean y la gente le compra y hay gente de que lo manda le dice de que esperan hasta en la tarde que ya va de salida para que le reserve una cantidad y se lo va a dejar a la casa entonces podemos simular un delivery de mariscos sería algo interesante no sé si les parece ok entonces lo voy a apuntar para irlo preparando delivery de mariscos ok entonces vamos a tener funciones que inicializan la base de datos si no existe o sea va a llenar con datos ya predefinidos que eso es muy importante vamos a guardar órdenes vamos a manejar diferentes archivos para esto para que no se nos vaya a complicar un mismo archivo entonces un archivo que va a tener la la base de registro de los productos y otro archivo donde vamos a guardar las órdenes ok y esas órdenes van a tener los datos del cliente el producto y la cantidad y vamos a determinar si la cantidad es mayor a cero eso va a a darnos la posibilidad de poder determinar qué qué está pidiendo y el precio para darle un precio a la persona en el momento y darle un lugar donde se pueda seguir el orden de ese de ese producto para que vayamos entrando en el concepto de un negocio ok va a estar bonito eso bueno estén atentos en Moodle por favor revisen mañana en la mañana en el transcurso de la mañana ahí les voy a dejar la asignación esta asignación va a requerir de que ustedes tengan una cuenta de GitHub ahí les voy a dejar en el Moodle el enlace y cuando entren van a tener que asociar su número de cuenta con esa con su cuenta de GitHub si no no vamos a poder hacer mucho ok no sé si tienen alguna otra pregunta antes de cerrar ok perfecto entonces cerramos el día de hoy buenas noches tengan un buen fin de semana hagan la tarea es necesario la práctica para esto para que no se les vaya a complicar el segundo parcial ni el tercero y nos vemos el lunes si Dios quiere buenas noches 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 Gracias.